Hola, ¿qué tal amigos del grupo es noticia? Bienvenidos a esto es neuróticos anónimos. El día de hoy tenemos una grata presencia precisamente miembros de estos grupos de autoayuda de neuróticos anónimos en la ciudad de Poza Rica que, bueno, pues a través de estas terapias de autoayuda, bueno, pues buscan transmitir su mensaje a otras personas que pudieran llegar a necesitar, pues este tipo de programas que son para apoyarse mutuamente, pero para mucha gente que no sabe, que cree que no hay otra salida, pues sí la hay, y hay estos grupos de neuróticos anónimos, así que bienvenidos, gracias por estar aquí el día de hoy. Nos traen una invitación, pero además nos vienen a platicar un poquito de cómo funcionan los grupos de neuróticos anónimos. Bienvenidos, ¿con qué empezamos? ¿Cómo funciona un grupo de neuróticos anónimos? Muchas gracias por la invitación, por dar a conocer a nuestra población, verdad, que bueno, pues existen alternativas para encontrar solución a los problemas emocionales, los problemas de neurosis, dado que a veces la palabra neurosis es muy fuerte, por eso decimos, pues es que se habla de emociones, es más como que suavecito, pero en realidad afecta al ser humano al grado de llevarlo hasta la tumba, ¿no? Así es, así es. Y lo que es peor, ¿no? Estar muerto en vida, o sea, no disfrutar ese placer de sentir que estás vivo, porque justamente los problemas de neurosis son los que agobian a la humanidad. Y como dices, el nombre se bien, muy fuerte, ¿no? Dices, neurótico, no estoy loco, ¿no? Bueno, se ha de imaginar la gente, si no estoy loco, pero bueno, hay diferentes grados de neurosis, desde la más baja hasta la más fuerte, que puede convertirse en una locura, me imagino, ¿no? Sí, claro, hay una, hay una, este, un capítulo de un libro que es la antología, donde se, donde se muestra claramente cómo la enfermedad va de leve a grave, ¿no? Claro, claro. Que es como una pelotita de nieve que sin darte cuenta va creciendo, va creciendo, o si hablamos de enfermedades físicas como la diabetes o el cáncer. Claro. No te das cuenta hasta que revienta. Y lo vemos a diario, lo vemos en la radio, en programas como los que tú diriges, este, a tu audiencia, donde hay crímenes, hay asaltos, hay violencia, o sea, ¿qué quiere decir esto? Que la ira ha rebasado esos límites de neurosis. Claro. Y entonces es cuando viene el conflicto. Y ya no se puede hacer nada. Así es, así es. Ya no se puede hacer nada porque ya, ya están hechas las situaciones. Entonces, Neuróticos Anónimos ofrece a la ciudadanía la posibilidad de evitar nosotros esos trastornos. Claro. Que en un momento dado nos pueden llevar a la muerte, como bien lo dije, nos puede llevar a la locura, o sea, a la casa de la risa, ¿quién quiere estar ahí, no? Así es. Este, al hospital, ¿sí? O a una cárcel. Así es. Sí, como el caso que vimos en Veracruz, por no, este, dejarle el estacionamiento, le encajó en el ojo y... Así es. Así es. A la otra persona y eso fue algo fatal, ¿no? Sí, lamentablemente esto deriva en diferentes cosas, hasta, como dices, crear enfermedades psicosomáticas que empiezan por la mente y terminan afectando físicamente a la persona. ¿Cómo, cómo nos describirías tú algunas características de alguien que ya está padeciendo neurosis? Bueno, con el trastorno de lo que es la ansiedad, el de no poder dormir, este, el de los celos, el excesivo, ¿no? Sí. El de controlar, manipular, el de la ira, el de la, los resentimientos, la ansiedad también, más que nada, bueno, también ahorita en esta temporada de calor, hay gente que de plano, este, pues, en cuestión de la emoción, no somos tolerantes, ¿no? Aquí en el programa nos enseñan a, este, a, es un autoconocimiento de nosotros mismos y sobre todo el de, el de ser más tolerantes y ser más pacientes con las personas también. Así es. Finalmente, el de un neurótico, como lo acaba de comentar, la palabra neurosis es muy fuerte en mi caso personal, digo, ¿yo qué voy a ir a hacer ahí? A lo mejor están todos encerrados ahí con camisa de fuerza, ¿no? Este, el entrar por la puerta trasera. Sí. Porque yo no quería que se dieran cuenta, ¿sí? Que yo asistía a un programa de neuróticos anónimos, ¿sí? A mí este, este programa me fue regalado, este, y finalmente, pues, ha sido un cambio completamente drástico. Hay un antes y un después con un programa, ¿no? El de que hoy por hoy, este, cambias la relación interpersonal con, con los hijos, en el trabajo, en donde quiera que tú vayas, ya ves una manera muy diferente de vivir. Y recordar allá atrás, este, por ejemplo, ayer 10 de mayo me dicen, oye, ¿vas a abrir el grupo? Y digo, no, pues hay que ir, ¿no? Ya me acordé que en un 10 de mayo anterior, pues, ni estaba a veces en mi casa, ¿no? Claro. Y cuando estaba, pues, nada más dañamos a las personas que estamos a nuestro alrededor, sobre todo, que son, son las principales afectadas con esta enfermedad, que no se ve, ¿no? Es como el de, este, un alcohólico, que tú lo ves y, pues, digo, bueno, está, está, este, bajo cierta influencia de alcohol, ¿no? Claro. La neurosis, pues, está acá. En la cabeza. En la mente. Cuántas y tantas personas no le damos esa atención a la mente, ¿no? Nos duele una muela, nos duele un brazo, vamos al, vamos al médico, ¿no? Claro. Y cuando nos ocupamos de la mente, ¿no? De la mente que esa, pues, bueno, viene a dañarnos, de mantenernos, este, en una ansiedad, en una depresión, en que no quiero salir, en que quiero estar acostada, nomás ahí cámbiale, cámbiale a la televisión y no veo nada, ¿no? A veces, este, caemos en, en que estamos durmiendo nada más y creemos que estamos cansados. Cuando ya realmente nos llegamos a conocer, estamos en depresión. Así es. Es lo que la gente no alcanza a detectar, ¿no? Y finalmente, el de hoy por hoy darnos cuenta como una palmerita, como cuando viene el huracán, ¿no? Hoy por hoy llegan esas manifestaciones a nuestra, a nuestra vida y, este, ya no nos tumban. Sí. Además, nos tambalean, pero ya sabemos con este bendito programa que fue regalado por un poder superior, que para mí es Dios, este, hoy por hoy sé cómo salir. Claro. De ese, de ese estrago, de ese momento, ¿no? No quedarme estancada ahí. Y, 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 como lo dices, a veces esperamos que la persona que sufre neurosis, pues, nos la imaginamos que anda gritando, pero a veces nada más está deprimida, sin querer hablar con nadie, aislándose de los demás, ya no querer hacer ningún tipo de actividad. A veces creemos que la neurosis es alguien que está peleando, enojándose, gritando, pero a veces ya ni eso, ¿no? Ya, ya nada más se aísla de la sociedad, ¿no? En ese punto tenemos lo que es la ira explosiva y la ira, la ira implosiva. Ajá. La ira explosiva es para que él, como aquel, la persona que, este, explota, no es tolerante, le dices algo, o cuántos y tantos a veces vamos tempranito en la mañana, así como ahorita, y, este, el taxista ya se le atravesó a alguien y ya están ahí con sus palabras, ¿no? Este, y hay personas que se quedan reprimidas, o sea, la implosiva, todo te lo, te lo tragas, digámoslo así, pero todas esas emociones llegan al estómago, al ratito ya hay una manifestación psicosomática, como tú lo comentabas, el de, ya hay una reacción física, ¿no? Claro. En cuestión de salud que te afecta, y luego todo el rato me pregunto, ¿y por qué estoy mal del estómago, no? Sí. ¿Por qué me siento mal, no? Sí. Y son situaciones que pasan por esta, por esa situación, ¿no? Sí, muchas veces los doctores, los doctores, este, nos reímos, ¿no? Porque va, va, va mucha gente al hospital y, y quiere que le hagan un chequeo porque se siente mal, porque se siente agotado, porque se siente mareado, y el doctor les dice, no tiene nada. Así es. No me quiere atender, no me quiere dar medicina, no, es que usted no tiene nada, sí, y tiene que buscar más adentro, ¿no? Sí. O recomendar, ¿no? Recomendar que acudan a este tipo de grupos. Claro. Que, por supuesto, este, como lo decía hace un rato, no, pues es una alternativa de salud mental. Así es. Y engloba tres aspectos que son muy interesantes, ¿no? Este, el aspecto mental, físico y espiritual. Claro. Hace un rato comentabas, ¿no?, de las enfermedades psicosomáticas, y es bien cierto, ¿no? Si yo no curo mi ira, me puedo enfermar del hígado, de la vesícula, y así sucesivamente. Así es. No voy a deteriorando cada vez más mi organismo, o inclusive que tenga yo la diabetes, que es algo serio. Así es. O un cáncer, en el caso de ser muy resentido, ¿no? Exacto. Que también se tratan estos casos. Vamos acumulando y acumulando emociones, y bueno, pues lamentablemente eso empieza a afectar nuestra vida diaria. Pero bueno, hay una solución. Neuróticos Anónimos, una es anónimo, y otra, ¿cuál es el costo? Ningún costo. O sea, estos, este, este programa, ¿verdad?, que viene de, que fue fundado por el psiquiatra Grover de Estados Unidos, que a la par, ¿verdad?, con este Bill W. y el doctor Bob, que fueron los cofundadores de Alcohólicos Anónimos, vieron que este programa estaba diseñado para las emociones, que justamente el alcoholismo es un síntoma de la neurosis, porque es un escape que busca, ¿verdad?, el ser humano como para relajarse, como para sentirse bien. Bueno, ahora bien, en vez del alcohol, para combatir esa neurosis, o cualquier otra sustancia que pudiera ingerir el cuerpo, pues está Neuróticos Anónimos, que no tiene ningún costo. Es gratuito, nos mantenemos con otras cuartas contribuciones, nadie te obliga a que vayas, son grupos de buena voluntad. De hora y media, ¿verdad? De hora y media, de lunes a sábado. Ok. Estamos ubicados aquí en el grupo Aprendiendo a Vivir, en Antonio J. Bermúdez, 206. Entonces. Aquí en la coluna de Tajín, ahí por donde estaba el Hotel Juárez, donde está el pollo Sinaloa, media cuadra, arriba. Ah, perfecto, ya, 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 ahí está, ahí está. Ahí estamos. Y, este, aprovechamos para invitar a una semana de unidad que tienen, ¿cuántos años cumple? 38 años. 38 años de ser en Costa Rica, de ser anónimos. Sí, sí, sí. Neuróticos Anónimos no es de promoción. Claro. Es de atracción. Así es, así es. Entonces, este, estos grupos, ¿verdad?, han llegado a este tiempo, pues no nada más porque sí, quiere decir que hay resultados de que la población ha encontrado. Se ha estado beneficiando con ello, Se ha estado beneficiando, pero queremos que se beneficien más. Así es. Por eso es que estamos el día de hoy aquí, ¿no? Tenemos nuestra semana de unidad, que se llama semana de unidad, porque todos acudimos a hacer la unidad para celebrar, no una, no una fiesta, digamos, de rocanrol o algo así, sino una fiesta espiritual. Así es, y un testimonio de gratitud, ¿no? Un testimonio de gratitud y que bueno, pues como decía hace un rato, pues la enfermedad es muy fácil. Así es. Física, mental y espiritual. Entonces, en la parte espiritual se celebra como un testimonio para, para, este, enseñar a los demás que así se puede. Así es, a los nuevos que, que pueden permanecer, ¿no? Así es. La importancia es de seguir pasando este mensaje y llegar a aquellas personas que todavía no conocen el programa. Nosotros, viendo mal, ya hemos llegado a Puerto Seguro, sabemos cómo resolver nuestra situación, o por el día de hoy ya no vemos los problemas tan grandes como antes, lo veíamos. Claro. Que éramos, creíamos que éramos los únicos y los que teníamos los problemas más enormes y los demás eran pequeñeces, ¿no? Así es. Por lo que la demás gente tenía, éramos completamente egoístas, ¿no? Pensábamos solamente en nosotros. Hoy por hoy, este, bueno, estamos cumpliendo 38 años de tener las puertas abiertas, bendito sea Dios, es poder superior. Y, este, invitar a la gente que no conoce de esto. Existimos, estamos ahí, hay mucha ignorancia de lo que es un neurótico. Lo que el grupo no hace es persuadir, este, el de estar, ¿cómo lo podría decir, el de correteando algo, ¿no? Sí, para que vaya. Para que vaya, o pasar lista, tomar anotaciones, ¿no? Nosotros, este, siempre va a estar una sillita y la puerta abierta, esperando a que lleguen. Claro. No los obligamos ni nada. Y nosotros, como dice el compañero, nos sostenemos bajo nuestras propias contribuciones, con, para solamente el pago de los gastos que se ocupan ahí mismo, en el grupo. No tenemos patrocinadores de nadie, este, no, este, pues, nadie viene y nos da alguna donación, alguna empresa o algo, ¿no? Somos completamente, pues, autónomos. Autónomos. Sí. Los mismos miembros con lo que pasamos ahí una canastita, después de una junta, que a nosotros le llamamos séptima. Eso ya, pues, es para cuando vaya una persona y quiera conocer lo que es un grupo, pues, ya se va a enterar. Así es. Bueno, pues, precisamente para estos son los grupos de neuróticos anónimos para ayudar con esta, este, pues, sería una inteligencia emocional, obtener una inteligencia emocional para saber sobrellevar la vida como viene, porque a veces queremos cambiar la vida y la vida no va a cambiar, ¿no? Y disfrutarla, ¿no? Y disfrutar la vida. Y disfrutar lo que nos toca vivir. Exacto, exacto. Bueno, pues, precisamente para eso son estos grupos de neuróticos anónimos. Ahí queda la invitación. Repetimos la dirección, ¿cuál es? Es esta avenida Antonio J. Bermúdez, 206 Altos, Colonia Taquín, entre calle Mariano Arista y 5 de mayo. Perfecto. Bueno, ahí queda la invitación. Son juntas abiertas, me imagino, que puede ir la gente a escuchar, pues, cómo funciona un grupo de neuróticos anónimos. Y, bueno, pues, no lo eche en saco roto también si usted es jefe, si usted tiene a su cargo empleados o gente que trabaja con usted, puede usted aprender, ir a escuchar cómo funciona este programa, porque a lo mejor tenga por ahí trabajando uno o dos que necesiten el programa y que al conocerlo usted, pues, usted va a poder ser un medio para poderle transmitir este mensaje. Nos vamos a ir esta semana. ¿Con qué nos vamos a despedir el día de hoy? ¿Qué mensaje nos dejan en neuróticos anónimos? Bueno, vamos a leer a continuación un mensaje que nosotros llevamos, el mensaje de esperanza. Sí. Para todo aquel individuo que esté padeciendo de sus emociones y que ojalá se acerquen y ojalá ahí se acerquen a tiempo, ¿no? Claro, claro. Para poder salvar una vida, ¿no? La vida es muy importante. Así es. Para todos. Bueno, muy buenos días a todas las personas. A continuación me voy a permitir leer un mensaje de esperanza, para lo cual le suplico su fina atención. Si usted es uno de los millones de personas que sufren del problema número uno de salud pública del país, la enfermedad mental y emocional, podemos decirle que existe ayuda para usted y aun cuando todo lo que haya intentado hasta ahora haya fallado en proporcionarle alivio. Hablamos de nuestra experiencia personal. Nosotros hemos sufrido durante años de una severa enfermedad mental y emocional, depresión, ansiedad, soledad, miedo y otras emociones atormentadoras. Muchos de nosotros hemos recibido por años tratamiento psiquiátrico, tratamiento médico o instrucción religiosa. Hemos tomado miles de tranquilizantes, antidepresivos, pastillas para dormir y otras drogas. Hemos estado en consulta interna y externa en hospitales. Hemos intentado suicidarnos. Pero al fin hemos encontrado una solución para la enfermedad. Nos agradaría ofrecérsela para que usted también pueda obtener la vida plena, rica, feliz y gratificante que nosotros hemos encontrado. La solución para la enfermedad, la forma de recuperarse y mantenerse bien es el programa de recuperación de Neuróticos Anónimos. Y nosotros somos prueba viviente de que funciona en aquellos que quieren practicarlo. No hemos visto que una persona falle cuando ha hecho su mejor esfuerzo para seguir este programa. Bueno, pues ahí queda un fuerte mensaje para la población, para que se acerque, para que conozca. No pierde nada, no hace ningún compromiso con absolutamente nadie más que con usted mismo. Regálese. Normalmente estamos acostumbrados a regalarle a los demás, no a regalarnos un poco de tiempo, un poco de espacio para un beneficio personal para nosotros mismos. Y bueno, pues aquí está una gran oportunidad. ¿Algún teléfono donde les puedan mandar un mensaje que tengan, que les puedan mandar un WhatsApp? ¿Tienen algún teléfono? Claro que sí. Si tienen alguna duda, pueden dirigirse a los teléfonos personales. Uno es el 782-116-1648. Y el otro es el 782-118-4124. Bueno, pues ahí está la información. Si usted quiere conocer qué es esto, pedir más información, mándeles un mensaje. Ellos con todo gusto les van a contestar. ¿Con qué nos despedimos? Bueno, pues hoy por hoy puedo decirles que conocer este programa es una nueva forma de vivir. Hoy por hoy ya no vengo y lastimo a mi gente. Ya me sé controlar también y puedo regalarles tiempo de calidad. Y a veces ya nos lastimamos a nosotros mismos porque luego hasta los objetos inmateriales que no tienen la culpa del árbol porque me echa las hojas lo pateo y el que me daño soy yo, ¿no? Entonces, pues así pasa. Así que bueno, dése la oportunidad, regálese la oportunidad de conocer cómo funciona un grupo de neuróticos anónimos. Va a tener sanidad mental que es principal para llevar una vida sana y plena. Así que bueno, pues ahí queda la invitación. Esperamos que vengan más seguido a platicarnos más de este programa. Cuando puedan, vienen normalmente de Alanón, las señoras de Alanón vienen a platicarnos del programa. Cuando ustedes puedan venir más seguido a platicarnos. Aquí los vamos a esperar con mucho gusto. Claro que sí. Ojalá se dé la oportunidad. Claro que sí. Mira, Neuróticos Anónimos, pues no está así hecho improvisadamente. Claro. Este psiquiatra Grover que les comentaba, pues dejó una literatura muy amplia, muy extensa y muy fácil de entender. Así es. Donde pues en alguna próxima vez que vengamos, pues les podemos compartir un tema. Órale. Sí, un tema o un tema en específico. Y para que la gente conozca un poquito más de cómo funciona este programa. Así que bueno, pues agradecerles suerte en su próxima semana de unidad. Empieza el día 13 y termina el día... 13 a las 6 de la tarde. 6 de la tarde. Va a ser de lunes a sábado de 6 a 7 y media. Ok. Y el domingo 19 en el local del grupo se da una información pública y con eso concluye la semana de unidad. Perfecto. Pues ahí está la invitación para que se acerquen. Gracias. Amigos, ayúdanos a compartir esta transmisión y que pasen un bonito fin de semana. Gracias. 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 Gracias.